¿Qué es la ley del solo es sí es sí? Necesariamente tenemos que volver sobre la ley del solo es sí es sí, sobre la famosa ley Montero, en tanto que el 23 de diciembre, el viernes pasado, el día antes de Nochebuena, y entre las reformas legales que se acometieron y en el que se han centrado los medios de comunicación hegemónicos, como ha sido la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación, han colado otras normas, como por ejemplo la inhabilidad del tiempo navideño entre el día 24 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusivos para todos los operadores jurídicos, es decir, son días inhábiles a efectos procesales, a todos los efectos, excepto las actuaciones urgentes, es decir, como era el mes de agosto, pero a lo que nos ocupa el programa de hoy, lo más llamativo es que hayan intentado poder un parche, un remedio absolutamente inútil, cuando no inconstitucional, como seguidamente veremos, a ese efecto no deseado que supone la aplicación retroactiva de la ley penal en lo que es más beneficioso para el reo, precisamente lo que buscan con la reforma del delito de malversación y la eliminación del delito de sedición, que ahí sí que son efectos buscados. Pero este efecto no buscado, que ya dedicamos un programa sobre el carácter irreparable de la ley de Montero, pues intenta parchear de una manera auténticamente chapucera e incluso inconstitucional. En efecto, merece la pena recordar, y ya lo dijimos en este mismo espacio, que es absolutamente irreparable el daño causado con esta norma, con la ley del solo así es sí, en cuanto al beneficio para los condenados por delitos de agresiones sexuales que se ven beneficiados por la nueva conceptuación de la horquilla penal de aplicación en cuanto a la unificación de los antes distintos tipos, de tal manera que el que antes, a lo mejor, de los más leves, quedaba con penas más altas que queda en esta refundición penológica que se ha realizado ahora. Decíamos entonces, y conviene recordar, que no sirve una hipotética modificación legislativa ni a un de la chapucera, de la forma que ahora seguidamente veremos, para validar estos efectos retroactivos, como tampoco, en beneficio del reo, por supuesto, como tampoco hubiera servido en su momento una disposición transitoria como el partido de la oposición, igualmente viene a echar de menos, ¿no? Tampoco hubiera tenido lugar porque esa disposición transitoria en contra del carácter constitucional y de la normativa internacional que forma parte de nuestro ordenamiento, sería, como digo, absolutamente ilegal, inconstitucional y no se podría privar de ese beneficio de aplicarse la norma más beneficiosa. El caso, y decíamos entonces, que el vaso ya está roto, ha caído al suelo y no se puede pegar en absoluto, no se puede recomponer ese daño de la aplicación penológica de la norma más beneficiosa en beneficio del reo. Y es que, al haber tenido vigencia en un momento puntual, aunque fuera un solo día de haber tenido vigencia el texto que ha estado absolutamente vigente y sigue vigente sin tocar, con la matización que ahora seguidamente abordaremos absolutamente chapucera, el hecho de haber tenido vigencia, aunque solo sea un segundo, un solo día, permite al condenado, antes con penas más graves, ponerse en ese punto temporal en que efectivamente esa rebaja penológica ha tenido lugar. La entrada en vigor de la reforma es innegable que ha tenido lugar y eso no se puede borrar, no se puede borrar el pasado, no se puede hacer desaparecer, como si no hubiera tenido lugar nunca. Y es que, tanto la nueva norma que estableciera la irretroactividad pro reo como la tan comentada disposición transitoria serían de todo punto inconstitucionales, infringirían el artículo 9.3 de la Constitución Española en relación con el 2.2 del Código Penal en cuanto a ese carácter, a ese carácter, como digo, beneficioso. En todo caso, de la aplicación retroactiva de la ley. Me remito al anterior programa, en que así lo vimos, para incurrir en una reiteración innecesaria y no hacer excesivamente aburrido este programa con los necesarios, por otro lado, tecnicismos que, sin embargo, tenemos que aludir. El caso es que también, ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional, en anteriores sentencias, como la de 30 de marzo del 81, desvinculando, en todo caso, la retroactividad pro reo en el orden penal del principio de legalidad, que debe aplicarse insoslayablemente dicha aplicación favorable del reo de la norma más beneficiosa, en este caso la que supone la rebaja de las penas que se imponen por la misma conducta. En este sentido, la Carta de Derechos Fundamentales, también de la Unión Europea, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus respectivos artículos 49.1 y 15.1, que son parte de nuestro ordenamiento, igualmente señalan ese ineludible e insoslayable, como digo, carácter absolutamente insoslayable, digo, de retroactividad de la ley penal en beneficio del reo. Pues bien, ahora, y ya recordando todo esto, enlazamos con el texto de esta reforma que cuela de Rondón, la reforma del cóligo penal, cuya publicación tuvo lugar el día antes de la pasada Nochebuena. En efecto, allí hay una disposición transitoria, concretamente la segunda, que se llama revisión de sentencias, en su párrafo segundo, dice lo siguiente, intentando parchear de manera absolutamente chapucera o inútil, estos, como digo, insoslayables efectos retroactivos beneficiosos. De la metedura de pata de la ley mentera. En efecto, allí se dice, dichos jueces o tribunales, refiriéndose a los jueces penales encargados de la revisión de las sentencias, perdón, precisamente en cuanto a estos efectos más beneficiosos de carácter retroactivo, procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por ejercicio del árbitro judicial. En este caso, parece que se está intentando recortar ya las facultades judiciales. Al efecto, cuando el juez lo único que hace es precisamente lo que dice antes, aplicar taxativamente la ley. Y estas son las resoluciones de revisorias que hasta este momento han tenido lugar. Pero ojo, que ahora viene lo más gracioso y lo más importante. Dice, en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible como arreglo a esta reforma del código. Atención a la chapuza. Lo que viene a decir, y esto lo vamos a decir a cristiano a términos paralegos en derecho, es que si la aplicación de las nuevas penas con la nueva ley, después de la reforma de la ley Montero, con si tuviera una pena que se encontrara también recogida en el abanico penal de la anterior ley, por mucho que sea de menos años ahora, no se considerará más beneficiosa para el reo. O sea, alucinante. Pongamos el caso. Si en la antigua legislación había un abanico penalógico por una determinada conducta de agresión sexual del delito, que sea, vamos a abstraernos de este delito. Si en la anterior norma que castigara, hubiera una norma anterior que castigara de dos a cuatro años una conducta y se le hubieran cascado al reo los cuatro años y en la nueva aplicando el abanico penalógico de la nueva ley fuera de tres años, no se puede considerar que tres años es más favorable que cuatro de los de antes. O sea, que con esta ley lo que se está haciendo es simplemente es como si dijera señores, por ley, aunque ustedes se lo van a la ventana a las cinco de la tarde y haya el sol más esplendoroso por encima de sus cabezas se considerará que es de noche y los jueces tendrán que decir que es de noche. A tal nivel es la burrada legislativa que se acaban de cometer y lo chapucera para intentar paliar una norma o unos efectos que son absolutamente irremediables como he dicho antes. Repito la frase después de esta explicación porque creo que ahora se va a entender después de esta explicación mucho mejor. En las penas privativas de libertad no se consideraba favorable esta ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del código. Es absurdo es decir que si hay una pena que está incluido en ese abanico de la norma anterior aunque la aplicación de la nueva norma tuviera lugar no se le puede aplicar de manera más beneficiosa. Es absolutamente demencial y de locos. Solución como digo yo creo y espero que cualquier juez de estos que tenga que revisar las condenas en aplicación de la nueva ley Montero de la reforma de la ley Montero pues deberá elevar una cuestión de constitucionalidad porque desde luego los particulares no tenemos esa opción no tenemos esa opción de atacar directamente una norma por inconstitucional otra de las maravillas de tener un tribunal constitucional y que no puedan los tribunales ordinarios aplicar la norma o declararla de manera automática sin acudir al tribunal constitucional sólo puede interesar la inconstitucionalidad directa de la norma bien jueces y tribunales a través de la cuestión de constitucionalidad o bien a través del recurso de inconstitucionalidad que se encuentra vedado al presidente del gobierno que lógicamente no lo va a hacer al defensor del pueblo que lo dudo mucho porque todos sabemos por quién está nombrado por 50 diputados o senadores que tampoco lo van a hacer porque quedaría fatal y les perjudicaría electoralmente que trataran de derogar por inconstitucional una norma que lo es pero que beneficia a criminales tan abominables como son los que cometen agresiones sexuales y a los cuales sin embargo se verían beneficiados o se verán beneficiados por esta retroactividad pro reo o a los legislativos y ejecutivos autonómicos en que en tres cuartos de lo mismo nadie se va a arriesgar a someter a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra una norma cuyos resultados pues solamente les van a perjudicar electoralmente nosotros lo común de los mortales solo tenemos derecho al recurso de amparo y es contra las decisiones judiciales pero no para la impugnación directa de las normas no obstante yo creo que debería por lo menos y en quien confío para ello ante esta aberración jurídica que son los juzgados y tribunales a la hora de plantear una cuestión de constitucionalidad cuando les están diciendo que no se puede considerar para la aplicación del principio pro reo de la norma más favorable con efecto retroactivo cuando se les está diciendo que bueno que no pasa nada que aunque la norma anterior supone una ha supuesto una condena más elevada en años que la aplicación de la norma después de la reforma de la ley Montero si estaba dentro del ámbito penológico de ambas normas pues no se considerará más favorable como que no desde luego yo creo que en cualquier cabeza judicial e incluso legislativa aunque legislativa parece que no cuatro años son más desfavorables pongamos un ejemplo que tres años aunque se encuentre dentro del mismo abanico en las dos legislaciones anterior o posterior a la reforma por tanto estamos en una nueva chapuza que era necesario que pusiéramos de manifiesto y que ratifica nuestro diagnóstico que hicimos al respecto en que el mal está hecho es absolutamente irreparable y este tipo de producciones legislativas son auténticas chapuzas que se pueden achacar a una legislación realizada por el propio por el propio gobierno sin separación de poderes en el que hay una trina unidad entre el poder legislativo el poder ejecutivo y la facultad jurisdiccional del estado a la que se le pretenden imponer decir que la noche es día por mucho que lo tengan ante sus narices que sea unidad de poderes es día o que sea o que sea que sea o que sea o que sea o